contra el verdadero poder de la Argentina. Muchas gracias. Ahora sí, diputada González. Sí, gracias. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Este proyecto es un proyecto de repudio a la causa armada, a Mario Seco, y a la persecución que nosotros denominamos persecución judicial y política que tiene a mi compañero intendente con una causa juicioral. Antes que nada, quiero decir que nosotros no le tenemos miedo a estar en el banquillo de los acusados, ni le tenemos miedo a la justicia. Solamente quiero mostrar algo que, como diría Marisol, no es loafer. Son finas lonjas de connivencia del Partido Judicial y el Poder Real sobre un colchón de arvejas y justicia viciada de actos nulos. 14 de diciembre, Mario Seco ingresa a esta Cámara y esto está en el Ministerio Público. ¿Quién estaba de turno? La doctora Leila Aguilar. 40 minutos después se presenta acá el doctor Condomial Corta, el gran obediente, fiscal de flagrancia de presidente Perón. Acá no más, a dos cuadras. Viene 40 minutos después. ¿Y quieren saber qué es la flagrancia? ¿Y por qué un fiscal? ¿Existía la fiscalía de flagrancia? Es sorprender en el acto del delito. ¿Viste cuando dicen lo agarraron con las manos en la masa? Bueno. 40 minutos después viene el doctor Condomí con toda la parafernalia, acá buscar un cuerpo que no había. Y cuando se reanuda la sesión, dos horas después, si yo denuncio este hecho, ya habían dejado a la doctora Leila Aguilar, que era la fiscal, legalmente asignada el turno. Habían puesto al doctor Condomí y habían designado una comisión, bicameral no, ¿cómo se dice? Dos fiscales, al doctor Condomí y al doctor Marcelo Romero, quienes esa misma noche, como yo lo he anunciado acá, le hicieron caso a Mazot cuando salió en el programa del Pauta Fantino y el amigable y amoroso Feynman, leyendo el artículo de la coacción agravada para que pudieran imputarle ese delito en una causa que no pudimos ver hasta un mes después. Cuando intentan llevar preso a Mario Seco, el fiscal Marcelo Romero, a mí me cita el presidente Manuel Mosca en ese momento de esta Cámara para que nos quedáramos tranquilos y le transmitiera a Mario Seco que no iba a ir preso. Ese día un móvil de TN estaba diciendo que Mario Seco estaba prófugo por su inminente detención. Bueno, no pudieron detenerlo y no estaba prófugo, no es Pepín, es el Pato Seco, para los que somos amigos de él, no es Pepín, no estaba prófugo. Y lo retiran al señor Marcelo Romero y al señor Condomí, tres fiscales, ya estamos hablando, y designan a la fiscal Ana Medina, quien finalmente sustancia la investigación penal preparatoria y eleva la causa a juicio. Todos los fiscales de instrucción tienen preestablecidos legalmente quienes son los fiscales del juicio. Fiscalía de instrucción 1, doctora Ana Medina, unidad funcional de juicio, Rivero Graciela, Canigia Juan Pablo. Esos son los fiscales de juicio que tenía designado Mario Seco, que tienen designadas todas las personas cuyas investigaciones preparatorias tramitan en la unidad funcional de instrucción número 1 y son elevados a juicio. Durante un año, el doctor Canigia no solamente se hizo cargo de la causa, nadie lo recusó, no se excusó, no falleció, ni sobrevino su incapacidad. Y un año después de esa elevación a juicio y de la toma de intervención del fiscal de juicio designado legalmente, resulta que esta diputada presenta una denuncia en el fuero federal por distintos delitos donde yo denuncio no solamente al procurador Contegrán y al fiscal Condomial Corta por su selectiva forma de investigar, investiga cuatro facturas del comedor del astillero y eleva la causa a juicio y los imputa por eso y no ve el elefante, pero no es loafer, son las finas lonjas de una malversación de 95 millones de dólares cometidas en el astillero Río Santiago sobre un colchón de un jefe personal agente federal de inteligencia y tres días después de eso de que yo ratifico mi denuncia aparece esto, dos renglones, desígnase al doctor Marcelo Romero para continuar con el trámite de las presentes actuaciones, artículo 28, inciso 5 de la ley, no es loafer, después de un año cambian a un fiscal y ponen un fiscal de instrucción que el único antecedente que tiene como fiscal de juicio es el caso de la salidera de la diputada Carolina Pímero, no es loafer. He escuchado durante todo el relato de hoy, también he escuchado el otro día cuando hemos tratado el juicio político, el pedido de la Comisión Investigadora Contegrán, que nosotros somos los que buscamos la impunidad, que nuestros fiscales y jueces son kirchneristas. nosotros tuvimos una causa iniciada a la compañera vicepresidenta Cristina Kirchner por una supuesta reunión con Casanelo, todos lo sabemos, ¿no? Que no existió. Imagínense si se hubiera reunido. Esta foto muestra, acá no hay jugando al pádel ni jugando al fútbol. Acá están tomando una birra. Este que está acá es Marcelo Rochetti, el que denunció la jueza kirchnerista Arroyo Salgado, que era el jefe de gabinete de este señor, Cristian Ritondo. Y acá está el fiscal Escalera, que no es loafer, son finas lonjas intentando meter preso a los Moyano sobre un colchón de una estructura de la Procuración para perseguir no solamente a los Moyano, sino al juez Carzoglio y lo que vimos en ese momento, ¿sí? Imagínense si vieran a Axel Kicillof acá con un fiscal sentado tomando una birra en Miami. Nosotros teníamos a Gil Carbó y a María del Carmen Falvo cuca caca, fiscales del kirchnerismo y las dos tuvieron que renunciar porque les armaron causas, porque les publicaban los teléfonos a las hijas de Gil Carbó, pero eso no era persecución y loafer, era un colchón de alberjas, arvejas, perdón, dije alberja, arvejas, ¿sí? Sobre finos condimentos del señor Mañeto que publicaba los teléfonos de las hijas de Gil Carbó, pero esto no era la ufer, eran militantes, imagínense si tuviéramos una foto así de Conte Gran en un local del PRO, si nosotros tuvieramos acá a María del Carmen Falvo o a Gil Carbó en el local del PRO, ¿sí? Independiente, los nuestros son Coca-Cac, que es chisnerista, nosotros tenemos justicia legítima, un reducto de jueces chisneristas, ellos tienen usina de justicia del sagrado corazón de te lo rejuro por Dios, donde acá está el procurador independiente, Conte Gran, el fiscal, candidato ahora, siempre de la izquierda, Marcelo Romero, la arrolladora Carolina Píparo y la jueza Márquez, la que salía en los medios en plena pandemia diciendo que nosotros habíamos liberado 600 violadores, pero esto es usina de justicia, tiene otro nivel, acá no son que chisneristas. Y después quiero mostrar esto como última foto, imagínense que acá estaban reunidos el procurador independiente y el expresidente Macri hablando de FIFA. No voy a hacer ninguna alusión porque a veces han dicho muchas malas palabras y no he sido yo. ¿Sí? Hablando de la FIFA, este señor que aprobó un código de ética cuyo artículo 9 prohíbe esto, pero no, nosotros somos malintencionados, chisneristas que buscamos la impunidad, somos malintencionados, esto es normal. Ahora, miren esto, miren si en esa comida hubiera estado Cristina sentada con María del Carmen Falvo. Imagínense, para que no hagan un ejercicio, porque hoy decía la diputada que tenía las neuronas cansadas por el COVID, les traje acá la foto para que ni siquiera hagan el ejercicio de cerrar los ojos y pensar. Imagínense si Cristina Kirchner se hubiera sentado con María del Carmen en Falvo. Para finalizar, nosotros no buscamos evadir la justicia, es Pepín el que busca que no confía en la justicia argentina y por eso no quiere venir a su país a prestar declaración, si ni siquiera le pidieron la detención, tenía que venir a prestar declaración. Nosotros no buscamos impunidad, lo que buscamos es justicia y cuando uno habla de justicia es el sometimiento al debido proceso con el ejercicio de derecho de defensa. Ni Mario Seco cuestiona que se le arma una causa porque se presentó en cada oportunidad que la justicia se le pidió. Una causa que todos saben que acá no tiro piedras ni nada, que todos saben que es armada y que nunca en la historia de la provincia de Buenos Aires ni de la República Argentina se armó una causa contra un intendente votado por su pueblo al ingresar a una casa de representantes votados por su pueblo. No buscamos impunidad, no buscamos venganza, buscamos justicia y la justicia y la justicia es con reglas claras para todos nada más y nada menos que haciendo cumplir la constitución y los códigos de procedimiento ante una causa penal. No buscamos que Cristina quede impune, Cristina se ha sometido a todas las indagatorias que se le han citado, Cristina se ha sometido al ingreso a su casa mediante una orden de allanamiento que duró más de 24 horas. Cristina se ha sometido que la rompieran toda la casa, que hasta la revisaran el cajón de las bombachas porque así son, así son de miserables que Dios lo tenga la gloria y lo recoja la santa iglesia al doctor fenecido Bonadio. Así son de miserables. Nosotros no tenemos un fiscal como tienen ustedes que participaba en los Whatsapp con D'Alessio y se mandaban Whatsapp ambos y eso no es prueba. El fiscal que estuvo nueve veces citado a declarar y no se presentó eso no, eso es justicia, justicia, un batido terrible de justicia. Esos chats no sirven como los chats que le mandaba Susana Martinengo a Alex Campbell, no, después nadie conocía a Susana Martinengo, esas cosas no, los chats que existen son seis pedorros chats donde ni siquiera habla Cristina con el corrupto de López, son chats entre amigos de López que algunos no se mostraron porque precisamente lo que se viola es eso, la igualdad. Si se muestra los chats de López y no se muestran los de Gutiérrez, no se muestran los de Niki, el amigo del alma de Caputo, perdón, de Macri, esa es la justicia selectiva, la que decide hacer pelota a alguien por el odio irrefrenable que tienen porque puso a este país y a todos los que tienen necesidades los puso en un pie de igualdad, les molesta que Doña Rosa tenga cosas, les molesta, a ellos les gusta donar, como dice Adibrieva, les gusta darle la zapatillita, pero no les gusta que Doña Rosa se la pueda comprar sola. Eso es lisillanamente, discúlpeme que me extendí en el uso de la palabra, es reputivo, enviar la persecución a Mario Seco y aclarar que en el ingreso a esta Cámara Mario Seco vino a defender trabajadores, no chorros, como lo digo siempre. Por eso yo agregaría acá todos con Cristina, todos con Mario Seco y todos con Pablo Zurro también que lo acaban de procesar en una causa donde hace 30 días le dictaron la falta de mérito. No es lawfare, son finas lonjas de connivencia del partido judicial con el poder real sobre un colchón de medios hegemónicos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Maximiliano Abad. Sí, señor presidente. Yo... ¡Gracias!